Mire usted, este es un video del Día del Padre que surge un mes antes de que se dé la noticia de la separación. Vamos a escucharlo tantito, por favor. Por cuidarnos tanto, por amarnos tanto y de parte de Indy y de mí te mandamos un beso. Te amamos. Julieta que te ama, Indy que te ama y nosotros que amamos verte en esta etapa nodal. Muchas gracias, muchas. Qué bonito, qué bonito que te... Es raro que te feliciten por ser papás. Bueno, Andrea, tú que estuviste ahí, ¿cuál fue la vibra que... Ok, mire usted, nota como de alguna forma Cristian Nodal lo que hace es taparse la boca mientras Cazú le dice que es un gran papá, que lo ama, que los quiere mucho. Nota la mirada tan dulce de Cazú cuando habla de él, él se tapa la boca. Este es un gesto de censura, como de te quiero algo, algo no me está gustando. Es un gesto de incluso se relaciona con la mentira. Después hay un momento donde él le dice yo también te amo y vuelve a bajar la cabeza. Esto es un mes antes del rompimiento, aunque ellos digan que esto pues tenía varios meses antes de que lo hicieran a conocer, por lo tanto... Perdón, entonces si esto tiene un mes antes de que dieran a conocer el romance, días antes incluso, creo que ni siquiera es el mes, ¿eh? Y Cristian Nodal, pues parece que hay una falla en las fechas, porque de acuerdo a esto podríamos pensar que tenía una relación simultánea. Ojalá que no sea el caso, pero yo creo que lo han manejado muy mal, lo han manejado muy mal. No sé qué opina usted. Le preguntan a Ángel Aguilar que qué onda con Cristian Nodal, que por cierto, esta entrevista, no crean que es vieja, ¿eh? Es cierto que Ángel Aguilar te... O sea, niega con la cabeza, quiero que veas como niega con la cabeza, pero ya con cierto grado de cansancio. Es cierto que Ángel Aguilar te una relación sentimental con... Es cierto que te creaste una situación sentimental con Nodal y hace un gesto de evaluación, por lo tanto, pues mira, cuando es no, es no, ¿verdad? Pero aquí, no, bueno. No, no, una... Amistad muy bonita, sí, cantamos una canción juntos. Oigan, es buena mentirosa, ¿eh? Esto hay que reconocer... A lo mejor ya dice que es muy mala mintiendo, pero es convincente, ¿eh? Pero, este... A lo mejor por eso el te quiero, Kazoo y todo, pues todos decían, ay, qué linda, qué tierna, ¿verdad? Podría ser... Ay, bueno, esta es la página de la calle. Perdón, 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 perdón. Es cierto que Ángel Aguilar te una relación sentimental con Cristian Nodal. Es cierto que hay una relación sentimental con Cristian Nodal y quiero que veas como hace esta expresión de... de hartazgo para después hacer un gesto de evaluación. Este es un gesto de evaluación. Nota cómo se pone a la defensiva en ese momento y dice, no, a manera de regañar a la gente que esté viendo este video. ¡No! No, pero les digo que es buena mentirosa. O sea, es buena diciendo mentiras. Es una canción juntos, pero... Y hasta habla más bajito. Escribimos una canción juntos. Nada que ver con Ángel Aguilar que vimos en su... Este... Nada, nada ahí. Nada, nada ahí. Pero nota cómo aprietan los labios como, pues, ocultando algo, ¿no? Dirías, no, nada, nada, nada ahí. Pero, o sea, cuando una persona aprieta tanto los labios, pues es un gesto de autocontrol. Yo creo que la relación con Cristian Nodal debe ser una relación, pues, muy, muy reciente desde el punto de vista público. Para mí me hace pensar esto que evidentemente, y tal y como ya lo ha dicho, es una continuación. Por eso sí, cuando hay que reconocerlo, es buena. Y cuando digo es buena mentirosa, lo digo con todo el respeto del mundo. Hay gente que es buena para decir mentiras. Hay gente a la que le crees todo. Pues Ángel Aguilar resulta hábil. Es inteligente, pues. Es inteligente. Sabe hasta cómo generar confianza. ¿Tú qué opinas? Ahora, que si ves la letra y la grafología de Ángel Aguilar, firma con el Ángela. Entonces, le gusta que la gente la reconozca con esa independencia y no le gusta ser la segunda de ningún lado. Entonces, veo muy difícil que realmente se subordine a alguien. Es una letra que además es totalmente legible y es una persona que prefiere estar bien consigo misma que con los demás. Yo soy Marifer Centeno. Los quiero mucho y tengo que contarles algo. Me lastimé hoy, miren. Iba yo llegando a trabajar. ¿Ya vieron? Pues ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Los quiero mucho. Gracias por todo. Sí creo que es muy importante ser extraordinariamente respetuosos con Ángel Aguilar y con todos los involucrados. Es una mujer que se merece todo el respeto del mundo y que no se puede exigir respeto a través de la falta de respeto. Es cierto, yo no coincido con muchas cosas de ella y seguramente mucha gente coincide que es necesario pensar diferente. Pero sí creo que se puede decir todo con muchísimo respeto. ¿Tú qué opinas? Yo soy Marifer Centeno. Los quiero muchísimo. Hasta mañana. Que por cierto, todas estas poses son de seducción. O sea, no crean ustedes que nada más agarra la carita como para afirmar o negar, sino pues también hay seducción ahí. Gracias por todo. Gracias por ver el video.